Bueno, felicitaciones por el campeonato. ¿Qué sensaciones te deja este final, esta goleada 3 a 0? No, bueno, muchachos, como ya viste, un gran equipo, un gran trabajo, que venimos siendo hace tiempo, del club, de todo, la verdad. Coronamos, venimos trabajando bárbaro cuatro veces a la semana, tratando de dar el ejemplo para los que vienen abajo nuestro. Nosotros ya estamos de vuelta, pero bueno, dejamos todo. Cada partido, cada partido es el último para nosotros. Entonces tratamos de disfrutarlo al máximo y ganarlo, ganarlo con todo. Dejando todo, como hoy, vos lo viste. Partido impresionante de los muchachos, terrible, terrible. Un grupo gigante, gigante, enorme, enorme. Pero desde los directivos, los que dirigen, los que juegan, y nosotros que somos los más grandes que tenemos que ayudar a que se hagan estos tan lindos que unidos del dique. La verdad que es un momento donde estamos pasando bárbaro todos. Muchísimas gracias a toda la gente, a la gente que nos viene a ver. A esta gente que nos apoya siempre de todos lados. La verdad que es impagable, impagable lo que estamos viviendo nosotros que ya estamos de vuelta. Unido, unido del dique y nada más.